En esta época del año parece que las toses y las molestias respiratorias están totalmente al orden del día. Te voy a mostrar cómo se hacen los baos. Con aceites esenciales es súper fácil y te va a llevar sólo 10 minutos sentirte bastante mejor. Bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, te invito a suscribirte para no perderte los contenidos que saco cada semana sobre cómo incorporar aceites esenciales en tu vida para potenciar tu salud y bienestar. Me llamo Tisha y hoy vamos a ver los baos. En este vídeo te voy a explicar cómo hacer baos para mejorarte la respiración en versión caliente, si es invierno, y en versión fría, si es verano. Este es un cuenco que es resistente al calor. Puedes utilizar cualquier ensaladera que te quede cómodo. A mí no me gusta hacer los baos en la cacerola en la que hayas servido el agua, simplemente porque está muy caliente y te podrías quemar. Personalmente me gusta hervir el agua en un hervidor, en una tetera eléctrica. Soy muy cómoda. Y lo que hago es medir primero, porque me dijeron hacerlo con un litro de agua. Según el tamaño del cuenco que vayas a usar, no conviene que el agua esté como hasta el borde. Entonces, un litro o puede ser un poco menos, según el tamaño de tu cuenco. La hierves y después esperas unos segundos a que se enfríe. Mientras tanto, te vas a buscar una toalla que te quede cómodo para utilizar y los aceites que vayas a elegir. Si vas a estar usando aceites con un fin terapéutico, con un fin de que mejoren tu salud física, busca aceites de muy buena calidad, que vayan a ser aptos para respirarlos y que no te vayan a provocar una reacción de tos. Me ha pasado. He hecho baos de lavanda. Mientras buscaba cuál era la marca que más me gustaba, he probado muchísimas marcas y con algunas me iba fatal. La marca que me va mejor es Doterra. Es por eso la que recomiendo siempre en mi canal. Y lavanda es fantástico. Me encanta el efecto que tiene en mi respiración. El aceite de eucalipto es súper tradicional para problemas respiratorios y con muy buen motivo. Puedes usar baos con muchas otras cosas. No te recomendaría hacerlo, por ejemplo, con menta porque es bastante fuerte y te puede irritar los ojos. Así que puede ser un poquito desagradable. Puedes hacer diferentes combinaciones. Si estás usando aceites esenciales, supongo o deberías tener un manual de referencia o la app en el teléfono. Entonces mira qué cosas son mejores para los pulmones o la respiración o la garganta. Aquello que te esté interesando y así seleccionas cuáles son los aceites que te van a ir mejor. Pero si quieres algo sencillito y básico y bien económico, eucalipto y lavanda. Esa es una combinación que a mí me encanta. Entonces, tu agua ya hirvió, la vuelcas en el cuenco. No lo hagas delante propiamente para que no te molestes. Si tienes gafas te las quitas para que no se te empañen. Entonces, me gusta también tener un reloj a mano para mirar el tiempo. No conviene pasarse más de 10 minutos. Con 5 minutos es suficiente. Entonces, cuánto hagas exactamente va a depender de tus preferencias, de cómo te sientas. Y ante todo, que no tengas molestias por el calor. Has colocado el agua, esperas un momentito a que se enfríe un poco. Como cuánto se va a enfriar, dependerá de la temperatura de la habitación y de tus preferencias. Pero espera que se baje un poquito la temperatura. Y luego vuelcas. Es suficiente, si son de dotadas, son fuertes. Así que una gota de lavanda, una gota de eucalipto es suficiente. No hace falta que pongas más. Y vas a notar que nada más poner la gota ya empieza a salir un montón de aroma. Así que ten la toalla preparada y que el agua no esté muy caliente. La toalla pues es muy fácil, la puedes hacer de muchas maneras. Pero la idea es que te cubra por completo. Y miras de tapar para que no se te escape por aquí. O sea, bajarlo bien. Y a la vez el truco tiene que no se te hunda así porque entonces se te mete dentro del agua. Por eso que no que llegara el agua hasta el borde, ¿no? Entonces tú pones tus aceites y luego bajas. Inicialmente lo mejor notas que el agua está súper, súper caliente y te empieza a molestar. Entonces es muy fácil. Abres un poquito y ventilas. Y esto es como una sauna. De hecho, te abre los poros de la cara. Es fantástico. Si tienes algún problema de la piel, te diré. Te queda la cara y luego toda ¡guau! Como si te hubieras hecho un tratamiento de belleza. O sea que está genial para eso también. Te haces tus vagos y tener un reloj a mano o un temporizador. Yo normalmente me pongo el teléfono marcándome lo que he decidido. Diez minutos, siete minutos. Y si estás que te aburre estar ahí metido, te agobia un poco, pues puedes ponerte música para que sea más entretenido. Entonces, bueno, cuando terminas, a lo mejor durante el proceso te tienes que secar la cara porque ves que estás chorreando agua. Es normal. Te sugiero no hacerlo con cuello alto, como llevo yo ahora. Ponte una prenda que sea de cuello más bajo para que la ropa no te esté molestando. Y bueno, cuando terminan tus cinco o diez minutos, te secas un poco la cara y después ese agua se puede quedar ahí haciendo ambiente, huele rico en la cocina. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que si tus pulmones son sensibles, no salgas inmediatamente al frío. Acto seguido de haber estado expuesto a mucho calor porque te puede ser un golpe un poco fuerte. Así que quédate por casa, pues, media horita por lo menos antes de andarte a salir al frío. Tener eso en cuenta. ¿Y qué hacemos si es verano? Bueno, si es verano, pues, evidentemente, los baos son un martirio. Así que no vas a querer baos calientes. Pero a lo mejor tienes problemas de respiración en verano. Entonces podemos usar un difusor. El difusor está pensado para que lo tengas en alguna parte de la habitación. Pero en algunos momentos que yo he tenido especiales molestias para respirar, me he puesto mis aceites favoritos. Y a veces, si ha sido porque estoy con un cuadro, ya sabéis, pues le he puesto un guard. He usado algunos otros, combinando diferentes, según mis preferencias y las necesidades del momento. Pues lo he hecho en frío. Con un difusor en frío el aceite no está caliente. El agua no está caliente. Sí sale vaporcito, pero no es caliente. Y lo que puedes hacer es estar, pues así, con el difusor delante. O bien, si vas a estar mirando la televisión, te puedes entrar con el difusor así. Estar súper cerca del difusor equivale a hacerte baos. Así que no te quedes muchísimo tiempo. Mira, pues a lo mejor, si lo vas a hacer así sin toalla, pues se está yendo mucho por el aire. Pero no te diría que te quedes más de 15 minutos, como mucho media hora, según cuáles aceites hayas puesto. Según, evidentemente, un niño pequeño no lo harías. No tanzo. Mejor poner entonces el difusor más lejos. Pero bueno, es irlo adaptando según tus necesidades, la de la persona. Así que tengas en cuenta que en verano puedes hacerte baos en frío. Pregunta de la semana. Si haces baos, cuéntame, ¿qué aceites esenciales utilizas tú al hacer baos? Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si es así, te invito a que des un me gusta y que lo compartas con las personas que te parezca que le pueda resultar interesante. Si quieres saber más sobre los aceites esenciales, te invito a visitar mi página web, tishaclemets.com o en versión abreviada tisha.tv, donde podrás acceder a ver una clase de introducción gratuita sobre cómo usar aceites esenciales en tu vida. Y también puedes, por supuesto, seguir mirando todos los vídeos que tengo en mi canal. Que día de hoy son casi 200. Nos vemos en el próximo vídeo. Y te deseo una semana de lo más aromática.